Bienvenido a mi canal, Mecanic Tenecio Rope, hoy voy a explicar cómo es que funciona esta breca, tal vez muchos ya deben de saber y tal vez otros no, porque trae dos cilindros, el izquierdo y el derecho, o el de atrás o el de enfrente, este es el de enfrente y el de atrás, vamos a explicar, ya están puestos los dos cilindros nuevos, los dos cilindros ya están puestos nuevos, este es el de atrás, trae dos líneas, pueden ver, la línea que viene de allá de enfrente, de la bomba, del master cilindro, del ABS, ok, y de ahí agarró una línea para la izquierda, ok, pero voy a hablarle de este momento, lo voy a hablar de aquí ahorita, este cilindro es el de este lado, ok, pueden ver, esta es la posición que lleva, ya está puesto el nuevo, pueden ver, ahí está puesto el nuevo, ok, si, si puedo mostrar el nuevo, ok, el del lado de atrás, ahora, voy a mostrar, este, que es el de enfrente, pueden ver, esta es la diferencia, este es para pulgarlo, como están desañados, está pegado el cilindro, ok, este cilindro lleva dos posiciones, tienen que tener mucho cuidado cuando lo vayan a quitar, cuando me refiero a la posición, la posición correcta es así, ok, pueden ver, es así, y también puede quedar a este lado, ok, pueden ver, que la posición correcta puede quedar a este lado, entonces, ah, si lo pones así, si lo pones así, si lo pones así, te vas a meter en un problema, está mal, una, te voy a decir por qué, porque si lo pones así, no vas a poder regularlo, si ves este agujero que está aquí, este agujero que está aquí, este, por eso, aquí tienes que meter el desarmador, ok, aquí tienes que meter el desarmador, vamos a suponer que está el desarmador, lo metes aquí, te vas a dar un desarmador, por favor, mira, el desarmador, lo metes aquí, y vas a regular, ok, entonces, este, vas a regular, ves, ahí está regular, si ves, si oye el tonido, cuando se oye esto, no sé si lo acasen a escuchar, ok, esto es que está regular, ¿cuál es tu pregunta, Bruno? mi pregunta es cómo trabaja el sistema, y aparte también, este, pues he visto, hay muy poca información sobre esto, este tipo de breca, porque ya ves que tienes que regular a los dos lados, si, entonces, vas a regular a los dos lados, metes el desarmador aquí, entonces, lo que yo hago, es esto, cuando, cuando metes el desarmador, esto va a ser aquí, esto significa que estás regulando, ahora la pregunta es, la otra situación es, si lo regulas todo, y vamos a decir que lo topaste, entonces, para regresarlo, como, como, como le dirías hacer, entonces, los amponeses son bien inteligentes, entonces, este, este, aquí, metes, en este agujero, metes este pin, entonces, este, al meter este pin, entonces, le quita, le quita, este, la, a, el seguro, al regulador, y entonces, por aquí, con el desarmador le das para atrás, entonces, ahí ya no se va a oír, que está haciendo clic, no se va a oír, sino que, este, ahí, pues, está deregulando, ok, también lo puedes hacer aquí, de esta manera aquí, pero sería incómodo, meter el desarmador, a, a, entonces, aquí tienes que tener dos cosas a la vez, entonces, yo mejor lo hago, yo por eso muchas veces lo hago clic, ahora, y, como pueden ver, la breca, es una breca común, cualquier, cualquier breca, cualquier red sauce, pero tiene su chiste, ok, a, esta breca, como es la posición correcta, pueden ver, igual, si esta, si esta breca, la pones al revés, ok, como pueden ver, no sé si puede, se puede ver, este agujero que tiene en medio, ok, y tiene otro agujero, entonces, aquí, no quedaría, ¿cierto? si, ok, entonces, si lo pones aquí, a, mira, ahí está, ¿qué es lo que va ahí? esto, ok, entonces, aquí, lo pones por atrás, ¿verdad? ahí está, ¿cierto? si, ok, entonces, hasta ahí, estamos bien, igual a otra, la otra te vas a dar, tú mismo, te vas a dar una idea, ustedes mismos, se van a dar una idea de cómo va, ¿ves? entonces, si la pongo así, me va a dar, ¿ves? como va a dar, nada más, entonces, si la pongo así, así va a dar, ¿ves? ahí coincide el hoyo con hoyo, coincide, correcto, entonces, tiene su chiste, ¿qué opinas, Mo? tiene su chiste, ¿no? sí, tiene su chiste, o sea, se ve sencillo, pero tiene su chiste, ahora otra cosa, aquí, esta tuerca, cuando la vas a quitar, tienes que tener mucho cuidado, en el sistema viejo, por ejemplo, en el Ford, trae un puñero, este trae una tuerca, trae este seguro, ok, y trae este dos tornillos, estos son los que lo aseguran, ok, va, este, este, como la ajuste, entonces, si lo vas a poner, pero si no sabes, no sabes, y empezaba la loquera, y le das este, con el impacto, o le das así, y trae el puñero, dañaste el puñero, o sea, ahí, la regaste todo, entonces, tienes que primero, investigar, ver, ver cómo está el asunto, para no trabajar, así la loquera, si no hay información, buscar información, o, informarte bien, antes de desarmar algo, porque si no, todo puede decir, el puñero, son frenos, se ven sencillos, no, tiene su chiste, tiene su chiste, en la parte de atrás, en la parte de atrás, en el plato, va una flecha, esa flecha, te indica, que es para donde, vas a desregular, entonces, si, la flecha, te está indicando para allá, vas a desregular, para atrás, o sea, la flecha está así, entonces, vas a desregular así, esta flecha, siguiendo la flecha, si, esta flecha, te indica, para donde, vas a desregular, por si lo regulaste demasiado, esta está para este lado, y aquí está para este lado, voy a ver si se la puedo mostrar, porque está bastante sucio, espero un momento, vamos a ver, vamos a ver, ok, vamos a ver, aquí estoy detrás del, del plato, está bastante sucio, ok, pueden ver, vamos a ver, si pongo la luz, a ver, si con la luz se mira, esta es la flecha, aquí no tengo el dedo, aquí no tengo el dedo, ahí, ahí está la flecha, ok, esta flecha viene para este lado, y la otra, viene para el otro lado, ok, ahí está, esto viene para este lado, ok, entonces, este, así como funciona esto, así como funciona esto, bueno, este, yo voy a continuar, porque ya estoy contra el tiempo, si les gustó mi video, denle like, suscríbanse, y procedemos, subiendo, más videos, un momento, vamos a ver, que opina, Fernando, a ver, dile aquí, a los compas, todos los compas, nosotros trabajamos, más que nada, en Los Ángeles, San Fernando, nos vamos a domicilio, ahí está la troca, tenemos, estamos, este, algo, un poquito, equipados, y ocupados, gracias a Dios, pero hay cosas que necesiten, todo eso, estamos en la orden, los pescadores, ve, 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 vuelve a decir, que pasó, que cualquier cosa, que necesiten, estamos a la orden, este, quieren ver con mi número, de teléfono, es 818, 277, 7402, tenemos las computadoras, y todo, para trabajar en diésel, más que nada, también algo de gasolina, pero más que nada, diésel, cualquier cosa, duda, pues, les ofrece algo, esa, ok, ese tu, perdón, ese tu troca, si, este tu troca, si, este, aquí tiene su herramienta, está bien equipado, este, todo lo que es mecánica general, eléctrico, diagnóstico, en lo que es, este, diésel, core, Isuzu, etc, etc, cualquier tipo de troca, heavy duty, million truck, no hay ningún problema, siempre, también conseguimos partes, computadoras, lo que sea, de camiones, de camiones que necesiten, turbos, de camiones, cualquier cosa, que está ahorita, back order, se la podemos conseguir, volver, tengo mi número otra vez, volver a repetir el número otra vez, para que si se lo graben, 818, es el área, 818, 277, 7402, pregunta, ese número, lo vas a dar, para, solo para trabajo, o para que te estén, haciendo preguntas, solo trabajo, o para que te estén, ocupados, es solo trabajo, solo trabajo, ok, está bien, bueno, ya oyeron, entonces, saluda a todos amigos, ahí estamos en comunicación, gracias,